Hola, 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 aquí estamos otra vez Mmmmm, el chocolate, están apareciendo pedazos de chocolate que no teníamos A ver, vamos a ver, una preguntita por acá Sobre Juan Reyes o sobre Pasión de Avilares Eva, te estoy mandando el request, ten tu preguntita lista Para que tengamos, hola Eva, ¿cómo estás? Hola Mario, buenos días ¿De dónde me estás llamando? Yo le saludo desde Guatemala, soy su fan favorita Desde Guatemala Y cuéntame, ¿qué pregunta me tienes sobre Pasión de Avilares o sobre Juan Reyes? ¿Cómo enamoró a Norma Elizondo Juan Reyes? Yo creo que fue al revés Yo creo que fue al revés porque cuando ese hombre vio a esa mujer por primera vez Quedó completamente desarmado Todas las ideas de venganza y de hacer justicia por la muerte de su hermana Pasaron a un segundo plano Él quedó completamente rendido por el magnetismo de esa mujer Y para simplificar un poco la pregunta sin demeritarla Te voy a decir algo más Yo creo que estos dos personajes estaban destinados a conocerse Pertenecen a dos diferentes clases sociales Y que desde el primer momento en que se ven Cupido los flechó O sea, los flechó pero Profundamente Eso fue lo que pasó Desde aquí, desde Los Ángeles hasta Guatemala Te mando un beso Totote grande Gracias por tu cariño Por tu preferencia Te quiero mucho Gracias Mario La queremos de vuelta a Pasión de Gablanes Queremos verlo de nuevo en la segunda temporada con Dana Esperamos que eso va a ser una realidad Bueno, que le digo saludos desde Guatemala Gracias La quiero mucho Siempre la miro en la novela La Pasión de Gablanes Y la traición Me encanta como actúa con Dana Son unos mejores actores La quiero mucho Muchas gracias Un beso Totote Gracias Igualmente